Nosotros nos hemos propuesto hacer la mejor fiesta de la vendima en la historia de Casablanca, ese es un buen desafío, así que cada año vamos a seguir trabajando en eso. Y este año vamos a estar el 1 y 2 de abril, de tal manera de poder recibir a todos los visitantes y a la comunidad de Casablanca, en un evento que nosotros siempre lo hemos dicho, un evento de calidad, seguro y gratuito por supuesto, porque sabemos que son bastante caros los conciertos, así que en este caso puntual podemos poner a disposición de la comunidad un evento de primer nivel y con artistas nacionales, que sin duda también hacen una contribución a la cultura chilena. Contarles, porque hace la parte que voy a contar yo, ¿no es cierto?, de los artistas. Contarles que el día sábado 1 de abril vamos a tener la presencia de Entre Mares, una agrupación muy, muy querida actualmente con la Cueca Romántica y también Jordan y Tú, que algunos me decían si era el otro Jordan, pero es el Jordan que hace música tropical, así que para poder hacer una buena fiesta el día sábado en Casablanca, en el primer día de la vendimia. También vamos a tener la presencia de artistas locales, de agrupaciones folclóricas de nuestra comuna, de tal manera de entregar una experiencia muy entretenida, una experiencia de muy buena calidad. Y el día domingo 2 de abril vamos a tener un día exclusivamente para mujeres. Ahí felicitar el equipo de Cultura, Comunicaciones y Turismo, ahí encabezado por Lorena Galea, por Romina Órdenes, que me dijeron, alcalde, el día domingo solo mujeres. Y yo obviamente dije, estoy de acuerdo. Así que ese día vamos a tener a Flor de Rap, Nicole, y vamos a estar cerrando con Francisca Valenzuela, con una presentación sumamente interesante y exclusivamente de mujeres. Gracias. En el momento de nuestra fiesta de la vendimia del Valle de Casablanca, en este maravilloso marco, en el Palacio Vergara, un palacio emblemático de la ciudad de Viña del Mar, nosotros habitualmente hacíamos el lanzamiento en Santiago, el año pasado, post-vendimia, post-pandemia, perdón, lo hicimos en el Mercado Puerto, en Valparaíso, y cuando me comentó el alcalde que había conversado con usted y que teníamos la posibilidad de hacerlo acá, por supuesto que estamos tremendamente satisfechos y agradecidos de poder hacerlo hoy día en este palacio emblemático de Viña y de Chile, diría yo. Esta es la novena fiesta de la vendimia organizada. En el Valle de Casablanca se hacían fiestas de la vendimia antes, tipo campo, había muy pocos campos dedicados con vides. Hoy día tenemos cerca de 5.000 y algo hectáreas plantadas con más de 25 viñas que funcionan en el Valle de Casablanca, y hoy día hemos logrado, en conjunto con la municipalidad, porque los matrimonios siempre tienen que ser de a dos, porque la municipalidad sola no es capaz de hacerlo, y nosotros tampoco somos capaces de hacerlo solos. Por lo tanto, tenemos que contar con esta colaboración público-privada, que no es exenta muchas veces de dificultades, pero lo importante es que cuando uno tiene un horizonte determinado, uno baja el moño, el otro baja el moño y llegamos a acuerdos. Y esas son las cosas, porque así las cosas funcionan. Nosotros en Casablanca somos como Chile, tenemos que ponernos de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo, todo se va a alguna parte que no sería elegante decirlo hoy día. Bueno, primero que todo, para mí es un honor poder recibirles en la ciudad y en este Palacio Vergara, y lanzar el hito de este evento tan importante para Casablanca. Y qué gusto escuchar las palabras del alcalde Francisco Riquelme, en el sentido de sentirme tan representada en el trabajo que se está llevando para la representación de este evento, pero también integrarlo con una serie de valores y políticas públicas que me agradan mucho escuchar, y que veo que tienen mucha coincidencia también con lo que se hace en Viña del Mar. Escuché innovación, escuché el encadenamiento de los estudiantes aprendiendo de ciertas prácticas a propósito de la innovación. Estoy escuchando a propósito del presidente Mario, hablando de la idea de un acuerdo de producción limpia, a propósito de la responsabilidad, el deber del cuidado del medio ambiente, que ya no tiene que ser una cuestión romántica que esté dentro de nuestros discursos, sino prácticas concretas para tomar la responsabilidad de la producción, y me parece que es muy adecuado. Y también el sentido de tener propuestas y visibilizar el trabajo y un día particular para las mujeres. O sea, para mí escuchar eso es notable. Entonces veo que de verdad se está haciendo un trabajo muy serio. Nuestra unidad de desarrollo turístico está trabajando fuertemente con Casa Blanca en estrechar estos lazos y compartir estos valores que nos unen. No me ataque, abeja. Nuestra unidad de desarrollo turístico está trabajando fuertemente con Casa Blanca. No me ataque, abeja. No me hagas mucho arreglia. No me hagas mucho arregla. Y sigue el viaje con la Mona Rosa Blanca. En unidad de desarrollo turístico está trabajando fuertemente conая. Chau. Chau. Chau.